Mi nombre es Stephanie Chan, tengo 10 años y vengo de Brisas del Golf. A mí me gusta cantar porque siento mis sentimientos cuando estoy estresada. Aparte de cantar, a mí me gusta bailar. He estado en tres obras de teatro. Cuando yo canto me gusta dedicarle las canciones como a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mí misma. ¿Y tú? ¿Cómo brillas sin parar? Coméntanos al hashtag CantaConmigo. ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo 2014! Gran estreno martes 11 de febrero por TVN. Es tuyo, es mejor.